muy buenos días queridos amigos como están todos ustedes pero todos estén muy bien bueno vamos el día de hoy vamos a hacer un vídeo más o menos del funcionamiento del panel de la pantalla y la configuración de esta hermosa bordadora baby lo mbc si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban y puedan tener acceso a todo el contenido que tenemos en el canal para los que ya están suscritos y saben de la historia de esta máquina saben que la restauré por completo esto es una máquina que va de la mano o es el equivalente a la brother pr 600 no se transformó completa la máquina este los que pudieron ver la transformación vieron que la máquina está prácticamente nueva ya vendí la bordadora ya la vendí ya nos vamos a despedir de esta y quiero decirle a la persona que la compró que está haciendo está comprando una bordadora nueva de paquete entonces para despedir a la hermosa bordadora lo que vamos a hacer hoy vamos a ver cómo funciona todo el panel para cargarla y después vamos a hacer otro vídeo cómo vamos a abordar gorra que poco a poco vamos actualizando nos y les voy a mostrar otra manera de poder bordar gorra sin necesidad de modificar nuestra bordadora brother o baby lo entonces vamos a dar lo primero que vamos a hacer tengo la máquina apagada la vamos a aprender tomando en cuenta que esta bordadora de fábrica no trae puerto usb en la pantalla que lo podemos ver acá que lo tenemos acá de igual manera para que conozcan la máquina la máquina tiene un puerto para poner cable usb acá y está totalmente funcional por acá también se puede conectar directo a la computadora y lo reconoce como un disco extraíble y podemos mandar los diseños tranquilamente entonces acá tenemos acá tenemos la pantalla principal y puse la máquina en español perfecto vamos a darle ok y lo que vamos a hacer desea continuar el trabajo anterior lo voy a dar cancelar y nos vamos a ir como esta máquina de fábrica no tiene este puerto usb del lado esto entonces lo que hacemos es poner un emulador que simula que es un pendrive o un flash drive entonces lo que nos vamos a ir acá donde sale el dibujito del disco tres y medio a para que cargue el dice el día de ayer subió una digitalización este es el logo que vamos a hacer y lo vamos a hacer en gorra entonces que vamos a hacer nosotros aquí vamos a buscar el logo que es un anime que sea el muñeco de astro boy entonces lo que vamos a hacer está pequeño porque lo vamos a abordar en una gorra vamos a darle configuración entonces vamos a irnos a esta ventanita que está acá y vamos a configurar los colores entonces vamos a poner los colores ya yo me lo sé de memoria porque yo digitalice el logo entonces vamos a configurar colores no importan los colores que pongan acá acuérdense que ustedes tienen que localizar estos colores con respecto al orden de los hilos en la parte superior para nosotros poder hacer esto en esta máquina en este modelo de máquina igual que en la pr 600 de oro ver lo que vamos a ya les voy a decir vamos a condenar vamos primero a poner los colores acá que simulen el color del logo entonces esto es como un color carne vamos a poner vamos a poner este que está acá vamos a configurar venimos al segundo vamos otra vez con esto va a poner el mismo color porque lo que hice fue una sombra para ver aunque amarillo crema amarillo crema vamos con esta parte que es amarillo vamos con esta parte yo lo estoy guardando en dst ustedes también lo pueden guardar en peseo punto pez yo generalmente lo guardo en del norte colores rojo yo generalmente lo guarden dst porque me parece que los brincos de hilos son más óptimos es una percepción muy mía ok esto que está acá viene siendo verde muy bien vamos con esto que está acá que es negro muy bien vamos con después del negro viene blanco y de último viene negro de nuevo entonces ya tenemos esto acá esto generalmente la máquina nosotros movemos el bastidor y va a ser este 10 por 10 es el que cada día yo lo tengo seteado entonces acá lo tenemos en el medio está perfecto seteado entonces lo que vamos a hacer acá este para ver eso está en los colores correctos negro rojo verde no vamos a ver acá o que este es verde no hay este no es verde este es como más verde poner este rojo ok perfecto le va a dar ok entonces podemos acá en esta pantalla poder acá más o menos el logo que hay que voy a hacer que es astro boy ahí lo tenemos perfecto vamos a cerrarlo ya tenemos todo listo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos acá donde sale el blog de notas y vamos a pasar la pantalla fíjense que acá lo tenemos ya yo lo tengo configurado para que no me borre nada más borre las puntadas que están son bajo el 0.01 este vamos a poner acá corte hilo estándar vamos a pasar por acá entonces acá esto lo tenemos que hacer este solamente en este modelo de máquinas mbc y en la oro de pr 600 porque después la oro del pr 600 cuando vamos a la pantalla final vamos a la pantalla final acá muy bien ves acá en la pantalla final entonces no tenemos manera de cambiar los hilos porque no nos da esta opción en esta versión del software entonces lo que vamos a hacer es este vamos a configurar acá los colores entonces voy a poner en el 1 va a ser el vamos a empezar de izquierda a derecha vamos a configurar con león lo vamos a anclar no entonces en el hilo número 6 está el rojo vamos a moverlo a rojo le damos configurar y podemos ver cómo nos sale un anclito aquí es decir siempre el rojo va a estar ahí cada vez que cambiamos el hilo de lugar entonces si vamos a poner donde está el rojo otro tenemos que venir dos acá y este color que vamos a configurar acá tiene que coincidir con la paleta de colores acá es decir el rojo que yo puse acá es este si yo pongo otro rojo no importa el lugar que yo lo pongo si yo pusiera de repente este como rojo que dice rosado tendría que igual manera coincidir en esta pantalla para que no tengamos problemas entonces vamos a terminar de configurar los colores ok en el hilo número 5 vamos a poner que está el verde ok en el número 4 vamos a poner el amarillo en el número 3 aquí tengo un azul y aquí tengo un azul marino pero bueno entonces este lo voy a poner en color vamos a poner aquí el blanco porque tengo que cambiarlo ahora no lo he cambiado porque quiero que vean cómo funciona el enhebrador de aguja automático vamos a configurar voy con el número 2 y ya él me deje en el número 1 entonces vamos a optimizar ya que en el 1 no importa qué color le ponga porque el 1 va a ser el color de cambio a qué me refiero con esto la mática la máquina automáticamente ya sabe que en el 6 está el rojo en el 5 está el verde en el 4 está el amarillo en él en el 3 está el blanco que lo tengo que cambiar en el 2 está y carne y en el 1 está el negro como el negro no tiene como el número 1 siempre tiene que quedar uno sin candado ya éste no se le puede poner el candado porque la máquina automáticamente deja 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 un puesto abierto por si acaso hay que cambiar colores siempre va a ser el número 1 o ustedes escogen yo siempre pongo el número 1 entonces ya automáticamente el único color que yo no tengo seteado aquí es el negro ella lo va a reconocer automáticamente como que va a ser en la casilla número 1 exactamente aquí lo tenemos negro si ven me lo reconoció en el 1 si el logo tiene 8 colores porque repite colores miren el logo repite colores pero no tengo más problemas si el logo tuviera más de 6 colores él me va a decir que cambia el color yo siempre igual es muy raro que tengas un logo de 6 colores más de 6 colores si tienes más de 6 colores entonces vas a tener que cambiar el hilo o si tienes dos máquinas de la misma línea puedes bordar mitad en una máquina y mitad en la otra entonces bueno vamos a te ponte para acá voy a cambiar el hilo los dos hilos vamos para acá para el negro entonces hacemos la magia que yo hago acá vamos acá agarramos los dos hilos así nos la vemos el dedo y venimos para acá miren esta vuelta y que aquí y en lo que llegamos acá sencillamente hacemos así listo es ya está el nudo es esto me lo enseñó mi abuela que cocía y lo hacía así no porque vamos otra vez con el blanco me la muerde o sencillo te lo puedes mojar es como para que resbale mejor entonces voy de nuevo acá tengo los dos hilitos acá voy para acá vueltas mira 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 para magia entonces algo que yo no conozco mucho es el enebrador automático porque a todas mis máquinas se la corte para tener más espacio en la visera verdad pero esta máquina está original yo le cambié el enebrador entonces mira venimos acá jalamos el hilo ya que tiene un nudo aquí y no suelta el hilo que pasó el hilo está nuevo y jode estoy jalando porque tenía nudo entonces ven para acá le damos aquí en el hilo automático la única abordadora que tiene esto es brother y baby lo que es de bro entonces vemos estos dos dienticos que tiene acá pasamos por acá y le damos acá al botón mira ven para acá le damos acá enfoca y abajo y este enebrado solito les gustó muy bien viste vamos de nuevo otra vez con esta maravilla de máquina pero ahora queremos enebrar el número que un dos tres entonces le damos acá en pantalla al número 3 muy bien nos venimos para acá jalamos acá en el nudo de nuevo los hilos y los tristar ok entonces mismo procedimiento enebrador de aguja le damos una vueltica por acá y señoras y señores olvídate de tu presbicia hoy ya estamos listos acá básicamente este es el diseño vamos a poner a abordarlo acá quiero notificarles que la persona que graba es mi sobrino adorado que es como mi hijo que está trabajando ahora conmigo no le den el mérito a mi esposa que ella no me quiera ayudar el mérito es de se ríen que tenemos camarógrafo podemos hacer mejor el canal podemos ayudarnos a la gente nos venimos para acá vamos a montar el bastidor en un doble pelo un doble backing del que se arranca o acá se llama cora way muy bien vamos para acá y vamos a poner a abordar en plano y después nos vamos a abordar cosas no pero vamos a ponerlo a abordar en plano y listo y bueno este amiguitos esté listo para que vean cómo funciona una abordadora baby lo que no tiene hilo en la bobina vamos a cambiar el hilo de la bobina el día que probé la máquina que la arme borde hice tres bordados y los acabados hermosos no se poró ni una vez la máquina y vamos a coser de nuevo bueno amiguitos aquí les dejo un resumen de lo fácil que puede ser usar una máquina como esta mis felicitaciones para la persona que compró la máquina vas a tener una máquina excelente voy a dejar algún par de vídeos más gordas dos gorras y otras cosas para que no se te haga fácil y si quieres comprar una máquina de estas con mucho gusto siempre estoy comprando y arreglando máquinas y vendiéndolas me pueden escribir los quiero mucho nos vemos mañana con un próximo vídeo